¡HALLOWEEN! ¡Una noche de terror! Estás escuchando a DJ Banner La Paz Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pasa en el agua Como pasa en el agua Métete la noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pásame guiña Dulce como piña Esto es un party 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 por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pasa en el agua Como pasa en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pásame guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pasa en el agua